Infinitos consejos Dieta para adelgazar antes de navidad Si buscas perder peso, no debes dejar de comer sino hacerlo con inteligencia. Falta muy poco para navidad y quizá aún estés en busca de bajar de peso. Para eso existe una dieta que debes llevar durante estos días y aunque no bajarás kilos y kilos de peso, sí te hará sentir mejor tanto física como mentalmente. Esta dieta para bajar de peso para antes de navidad consiste en la aceleración del metabolismo y tampoco hace pasar hambres a quienes la llevan a cabo. Estas dietas recomiendan al menos 5 comidas al día, 3 principales y 2 snacks saludables. La dieta se compone de la siguiente manera. Desayuno Una taza de café negro sin azúcar o con leche desnatada Una rebanada de pan de avena y una de jamón serrano o de pavo. En la comida se debe comer una proteína de alto valor como pescado o pollo al horno o a la plancha con ensalada abundante, con aderezo de sal, pimienta y un poco de aceite de oliva. La cena debe ser ligera, se recomienda una taza de crema de verduras que no contenga papas, zanahorias o carbohidratos. Puede optar por un huevo cocido o guisado sin la yema y sin queso. Los snacks saludables pueden ir desde un puñado de frutos secos sin sal o yogur ligero y beber agua suficiente. Como ya se mencionó, puede que no bajes muchos kilos, pero sin duda te ayudará a desinflamar el estómago y acelerar el metabolismo. Recuerda que debes evitar los refrescos y el alcohol, incluidos los refrescos de dieta. Es mejor sustituirlos por agua de frutas endulzada, con azúcar bajo en calorías. Tomar incluso agua mineral o agua natural. Si sientes que el hambre te alcanza o la ansiedad de comer, puedes consumir una fruta entre comidas. Te puede mantener saciado hasta la próxima comida. Si el ejercicio te parece algo inalcanzable, recuerda que puedes caminar. Este tipo de ejercicios lo puedes adquirir fácilmente en tu vida diaria, ya sea por las mañanas o en la tarde. El caminar una hora te hará perder peso más fácil. Además, te podrás ahorrar dinero al no tomar un servicio de transporte público, incluso gasolina, en caso de que tengas un automóvil. 20 de diciembre de 2019. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook, búscame como carilora8 y por Facebook, búscame como carilora.